Presidente anuncia construcción de acueducto en Durango durante visita número 33 a hospitales rurales. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa la gira de supervisión de los hospitales rurales del programa INS Bienestar en Vicente Guerrero Durango realizó la visita número 33 a nosocomios. Ahí reafirmó que se llevará a cabo la construcción de 60 kilómetros de acueducto desde la presa Francisco Zarco hasta la laguna para resolver el problema de contaminación del agua. Reprobó que los habitantes de esta entidad tomen agua tratada a la que se le retira el contenido de arsénico. Anunció que el próximo lunes se depositarán recursos a campesinos que tienen tomada la caseta de Durango a Mazatlán. Independientemente de que sea una demanda justa, no es posible que hayan pasado más de un año cobrando a los vehículos por pasar. No es correcto. Tenemos que ir poniendo orden, afirmó. Con los integrantes del Gabinete de Salud indicó a la comunidad del Hospital Rural Vicente Guerrero que el próximo año el sector salud contará con 40 mil millones de pesos adicionales en su presupuesto y que el INS Bienestar no desaparecerá. Informó Mister Político. Nos vemos el siguiente video.